Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Al sol en su seguimiento Mi corazón Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Juan grande Juan grande ser 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 Al reto de los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, cuando arándezé, cuando arándezé. Mi corazón en toda la canción, cuando arándezé, cuando arándezé. Cuando el recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Nos promete regresar de nuevo Imagino me a dar por el cielo Es reales launde No estoy SO Siempre Solo estoy triste No estoy así No estoy así Pero no estoy en clean No estoy freakedo Soy un vovím Que integrating Soy un poco irsin Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La crona de justicia ya está Preparada al final Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al final Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Cerca de ti Señor Quiero morar Tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Más me tu rostro ver En comunión Pasos inciertos doy El sol se va Más si contigo estoy No temo ya Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Día feliz seré Creyendo en ti En que yo habitaré Cerca de ti Mi voz alabará Tu dulce nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti 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 Gracias. 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 Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi voz gozo ayer en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Música Padre, enséñame a valorar mis días que son, corto, Señor. Quiero, quiero, siempre vivir mis días por ti, y tú al venir, preparado estar. Que mi amor por ti, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. 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 lo buscaba. La madre aquí la dijo, deja ya ese gallinero, tú no eres ave de tierra, tú perteneces al cielo, usa esas alas que tienes, no dudes y emprende el vuelo. La historia no es solo un cuento, aunque pareciera serlo, hay muchos hijos de Dios, metidos en gallineros, y Dios los está llamando con un mensaje del cielo. Toda denominación se llame como se llame, no hay diferencia ninguna, son gallineros iguales, las águilas tienen su nido en lugares celestiales. Ustedes son unas águilas, nos dice el mensajero, no son aves de carroña, como es el buitre y el cuervo, y han sido vivificados con lluvia que cae del cielo. Música 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 Señor Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, Música Música Al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su ceniz. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Música Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, Música Al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. Música Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando recuerdo, del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, Música Al buen Jesús, que por salvarnos vino, y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando el Señor, me llame a su presencia, al dulce hogar, Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Música Aunque en esta vida, al tener riquezas, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Música 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 lo que mi alma buscaba, he encontrado un remanso de paz. Lloré en su santa presencia cuando me encontraba, rendido a sus pies, sentí el calor de su gloria cuando humillado su rostro busqué. Lloré en su santa presencia cuando me encontraba, rendido a sus pies, sentí el calor de su gloria cuando humillado su rostro busqué. Lloré en su santa presencia cuando me encontraba, rendido a sus pies, sentí el calor de su gloria cuando humillado su rostro busqué. Hoy mi vida está llena de gozo por la obra del Señor en mi ser. Lloré en su santa presencia cuando me encontraba, rendido a sus pies, sentí el calor de su gloria cuando humillado su rostro busqué. Lloré en su santa presencia cuando me encontraba, rendido a sus pies, sentí el calor de su gloria cuando humillado su rostro busqué. Lloré en su santa presencia cuando me encontraba, rendido a sus pies, sentí el calor de su gloria En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veré. Fue allí con la fe, lo vi en razón y siempre feliz con el seré. Y vive en Cristo, trae la paz, con mía y la brindaré. La suyo soy y doy la paz, a nadie temeré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veré. Fue allí con la fe, lo vi en Jesús y siempre feliz con el seré. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy al estar. Y te convida con dulce a paz, tierno diciendo ven. Oh, tan grata es nuestra reunión, cuando al fin seré esta mansión. Con el extremo de comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela tuve al estar, vuelve a decirte ven. Años, mi alma en realidad pidió, ignorando a quien por mí sufrió. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí me dio mi paz, me dio. El caballo allí con él, el salvador. Mi alma allí me dio la gracia yo, Dios allí me dio mi paz, me dio. Tempo en caballo allí de libertador, el salvador. Tan glorioso es el cambio operable en mi ser Vino a mi vida el Señor, trae en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Haz de mí una ofrenda de adoración a Ti Escógeme y úsame Para exaltarte a Ti Yo solo quiero cantar para Ti, Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Yo solo quiero cantar para Ti, Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a Ti, Señor Lo rindo a Ti, Señor Lo rindo a Ti, Señor Me entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre Tú mis labios Y yo te alabaré Abre Tú mis labios Abre Tú mis labios En sacrificio vivo Te doy todo mi ser Haz de mí una ofrenda De adoración a Ti Escógeme y úsame Escógeme y úsame Para exaltarte a Ti Escógeme y úsame Yo solo quiero cantar Para Ti, Señor Para Ti, Señor Para Ti, Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Yo solo quiero cantar Para Ti, Señor Para Ti, Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Tengo en mi alma Un pesar Un deseo ardiente Un deseo ardiente Por volver A esa tierra eterna Donde estuve con Él A casa quiero volver Desde lo profundo Desde lo profundo De mi ser Un abismo clama Por volver Como el ciervo herido Así clama mi ser Así clama mi ser Anhelo a casa Volver Si yo quiero volver Pronto a aquel lugar Donde no moriré No moriré No moriré Abrir mis alas Y volar De este mundo Descansar No moriré No moriré No moriré No moriré De este mundo De este mundo Descansar Quiero a casa Llegar Cuando miro al mundo En su andar Y veo al pecado Como crecer Cuando al caminar Me siento desmayar Me siento desmayar Anhelo a casa llegar Tengo mi confianza Tengo mi confianza Puesta en Él Este mundo pronto Dejaré Mi destino eterno Ya trazado está Sé que a casa Sé que a casa Llegaré Sí Sé que llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Yo cruzaré Y con los santos Cantaré A Cristo Mi Señor Hizo un vencedor Sí Sé que llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Yo cruzaré Y con los santos Cantaré A Cristo Mi Señor Hizo un vencedor Pero ¿Y tu? Seis un vencedor ¿Y enuerzo? Las puertas cruzaré ¿No? En su casa ¿No? Mira Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar, quiero a casa llegar Si, sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor que me hizo vencedor Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor Tu gran y eterno amor quiero usar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en aflicción Mi pobre corazón inquieto está Por esta vida voy buscando paz Más solo tú Señor La raza me puede estar Cerca, cerca de ti Señor Yo quiero estar Paso sin cierto estoy, el sol se va Paso sin cierto estoy, el sol se va Y vivo estoy, nada temo ya Y más gratitud, alegre cantaré Y fiel a ti Señor Siempre seré Llega Gracias por ver el video. 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 Gracias.